Ya estoy listo para salir Preparé una boguera Una mojarrera Y dos para variada Y acá saqué la basura Y la voy a tirar para que mi mujer no me cague a pedo Una gorra para no quemarme la pelada Pero me equivoqué porque traje la de red Y muchísima basura Como nunca podía faltar Esto parece una obra de arte Hola Si tenés que bautizarte en el hombre que estuvo ¿Tenés práctica del diablo? No Para el viernes esperamos todos Los videos nuevos Bueno, muchas gracias Chao, nos vemos ¡Si se ha gustado, nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz en el video! Como pueden ver hay mucho viento Ya se me cayó la bici Hay mucha gente mojarreando hoy Y como esta medio fresco no hay mucha gente en el agua Voy a empezar haciendo un tiro con unas mojarras que me sobraron Ahí está picando Pero seguro son las paruelas Aquí 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 Ya se la corta o no se ve Igual la doy vuelta yo No se ve Estoy armando esta otra caña Porque estoy tirando con un mojarrero y no sale nada Para conseguir algo de carnada Porque ya se me terminaron todas las mojarras Ahora este lo voy a encarnar en la otra, en la mas grande Ahora este lo voy a encarnar en la otra En la mas grande Este es el ultimo tiro que hago aca Ya me voy porque no pica nada Y aparte el sol me esta matando Asi que voy a ir a un lado con mas sombra En la mas grande ¡Gracias! 100 g Ahora ya me voy para casa, acá no pasa nada. Ahora camino a casa, voy a frenar en algún otro lugar para hacer un kilómetro. Quinta, ¿te colgo? No pasa nada, nada. Te voy a comprar una de esas, me hiciste hambre. Gracias. Gracias Matron. Vino hasta acá a hacer el último tiro y después vuelvo ya a casa porque me estoy quedando de frío. Qué pedazo de apretador. Ahora sí, ese sí fue el último tiro. Y en unos días o en una semana más o menos voy a volver a esa parte de la Florida a ver si puedo sacar algunas rayas más. Esta vez estoy yendo a la Florida un poco más temprano. Un día de semana que está más tranquilo a ver si puedo prender alguna otra raya ahí en la orilla. Y también voy a probar un poco de variada. Por eso que llevo acá a la caña, ¿sabes? Y la mojarrera para sacar algo de carnada. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Scríbete! Si, esta lleno de rayas aca Junto ahora nos tenemos que meter bollados juntos aca No, aca esta lleno, viene especialmente a fijar rayas Porque aca salen unas bandas, encima de ahora que no hay gente Que no se asustan y se dan mas adentro ¿Te cortaste la cola? No, espera, ya estaba cortada Y esta mordida aca Ah, mirá Casio mordida de un dorado o algo de eso Miren ahi la mordida que tiene Si Y tambien le cortaron a la cola Al pedo, la tenes que dar vuelta Pisarle la cola y... No será Acá encontré tripa Estaba aca la corriente explotando Es de los pescadores que limpian aca los pescados Voy a hacer un activo con esto Pienso no Aquí hay orang Pienso no El número de mis acusados ¡Suscríbete al canal! Estaba buscando recién carnada en el agua y saqué esto recién del agua A ver si se puede ver Este es un estómago de un pescado que limpiaron acá los pescadores Y dentro del estómago hay otro Lo voy a usar de carnada ¡Suscríbete al canal! 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 Un pacusito reloj ¡Es urbana! ¿Por qué no venimos hoy temprano? ¿Y con la línea hacia algo? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.